Las terribles vampiros de Tlaxcala Desde la época prehispánica, la gente de Tlaxcala le ha tenido algo que va más allá de su entendimiento. Se trata de las neobuchas, cuyo nombre proviene de un hogar y significa saumador y minoso. Las terribles mujeres van a pelar. Su hora preferida para casar es de la medianoche a las cuatro de la madrugada y es que durante esas horas los padres duermen y dejan de pincel a sus víctimas preferidas. Los recién nacidos, los tabucuchis, disfrutando más de sus brazos y beber su sangre hasta secarlo. Los papeles que deberían escuchar del hechizo de sueño, que la mujer, la mujer, la mujer, los arreglos, tiene suerte y si son muy afortunados, solo encontrarán muertones en su propio niño, pero si no, deberán escuchar las dolorosas fuerzas. Gracias. Un fuerte aplauso a la representación de las terribles alturas.